Ay, no te preocupes, te de estar por ahí despechado. A mí lo que me tiene preocupada es que ande metido con el toto ese y el látigo. A mí esos tipos me dan malespina. No, pero con ellos no ando. Porque cuando yo venía, los voy en el avance echándose las cervecitas allá abajo. Bueno, menos mal, por ese lado estoy tranquila. Ay, hoy es su cumpleaños. Imagínate tú que le preparé un hervido que me quedó riquísimo. Pero por lo visto como que se me va a quedar frío. Ay, se ve, se ve, se ve. Yo abro, yo. Bueno, ¿y dónde es esta? Mira, Chela. ¿Y mi cumpleañero dónde está? Ay, mi amor, él no está. Ay, Dios. Oye, vieja, ¿pero qué es eso? ¿Una fiesta sin cumpleañero? ¿Qué poco más grande? ¿Qué le parece? Médico, Madre Carlota, mi Blanquita fue la encargada de la celebración de los 17 años de lejado Cheíto, ese señor. Ella tuvo todo el tiempo pendiente ahí, ¿no? Preparando todo con platito, miren. Tortilla y capas a palo y los botellitos también. No, si todo se ve rico. Bueno, ojalá que venga rapidito, porque yo estaba comentando a Chela que salió desde temprano y ni siquiera me dijo a dónde iba. Ay, no, pero no nos podemos quedar aquí. Vamos a arreglar esto para taparlo. Bueno, yo necesito descargar esta... Bueno, pero yo les advierto que Cheíto no anda con ánimo de todo. No, no, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. Que aquí hay una señorita que está convalesciente. Ay, no dejes, los profesores europeos, que yo estoy gozando un mundo. Bueno, de todas maneras, yo creo que ya va siendo hora que nos vayamos, ¿ah? ¡Ay, no! No, no. Temprano. No, señor, no, señor. Mariana está bochinchando mucho y yo creo que ella debe quedarse tranquilita, así que es mejor que nos vayamos, ¿ah? Ay, no, yo estoy bien, Padre Ismael. Y además, yo no quiero que los muchachos se vayan todavía. Mariana, tienes que descansar. Ay, no. Mira, tus compañeros pueden venir cuando ellos quieran, otro día, y se quedan un rato aquí contigo. Sí, pero es que... Tu mamá tiene razón, Mariana, al recaso. Así que vamos, muchachos, vamos. Sí. Bueno. Bueno. Que mejor estrellita, ¿eh, Mariana? Chao, Mariana. Mejorate pronto, Mariana. Bueno, voy a tener un regalo. Ok, gracias. Gracias. Gracias por venir. Nos vemos. Chao, Marianita. Chao. Ah, Mariana, quería preguntarte desde hacía rato por Cheíto. Él, él está bien. ¿No te ha venido a visitar? No. Mejor así. Es que nosotras las mujeres cuando nos enfermamos nos ponemos horribles. Y la verdad es que tú ahora no te encuentras en tu mejor momento. Te llamo por teléfono. Chao. Chao. ¿Cómo es posible que hoy es el día del cumpleaños de mi única hija? Que está en las circunstancias en las que está y que yo no puedo estar con ella. Tú también tienes que comprender, Rosalba. ¿Pero qué me da la comprensión a la hora de la realidad? La realidad que me dice que mi hija va a morir en cualquier momento y que yo no puedo estar con ella. Guillermo, es lógico lo que estoy pidiendo. Entiendan que no es nada, nada ilógico. Es absolutamente normal. Piensa en mi situación. Es que yo no hago más que pensar en ti, Rosalba. Y entonces, ¿por qué no hablas con Abigail? Habla con Carlos Alfredo. Dile que me permitan estar al lado de mi hija. Que no me separen en este momento, Guillermo. Por Dios. Compréndelo, por favor, Rosalba. Yo ya no puedo hacer más nada. Tú también estás en contra mía. Rosalba. Tampoco entiendes. Tú tampoco sabes lo que yo siento. Rosalba, por favor. Vete. No, no me voy a mover de aquí hasta que me escuches. No hago otra cosa que pensar en ti a cada rato. No, no es extraño. Desde que te conocí, siento por ti algo muy especial. Te dejo un farsante. No, no, mira. Rosalba, yo te amo, ¿me entiendes? Te amo. No, estoy enamorado de ti. Por eso quiero lo mejor para ti y para tu hija. Suéltame. Volveré. Buenas. Buenas. ¿Puedo? Si quieres. Vengo de casa de los Ruiz. ¿Cómo sigue Mariana? No me dejaron verla. Ya no sé qué me pasa, no sé qué me pasa. Tengo a esa muchachita metida aquí en la cabeza y no me la puedo quitar de ahí. Me da tanta lástima. Y eso que yo no soy un hombre sentimental, pero parece que me llegó la hora. Sí, así veo. Sobre todo, después que una persona le contó la verdad de su enfermedad a Mariana. Y le contó acerca de la relación que existe entre Carlos Alfredo y Abigail. Mira, Álvaro, yo particularmente pienso que siempre es mejor manejarse con la verdad. Sí, pero Mariana no ha debido enterarse de todo así de golpe. Álvaro, las verdades siempre impactan. Las vidas lentamente o bruscamente siempre impactan. Esa muchachita tenía que saber que sus padres no se quieren. Que les quiten las máscaras. Para que sus últimos días los viva en medio de la verdad y no de la farsa. Qué bien informada estás. Algo. Fuiste tú. Bájese de Edo Álvaro, por favor. Esa maldad tenía tu firma a pie de página. No podía ser otra persona, claro. ¿Quién sino tú, con esa frialdad, con esa falta de sentimientos, puede hacer eso? Sin escrúpulos, sin corazón. No me conmueve tu discurso y mucho menos tu dolor. ¿Sabes una cosa? Te detesto cuando te conviertes en un reptil. Cuando te olvidas de tus propios actos para caer en la cursilería del arrepentimiento. Llora. Porque eso es lo único que te falta, Álvaro. Llorar por las injusticias de la vida. Diecisiete años. Si parece que fuera ayer. Es uno de los niños más lindos que haya visto en mi vida. ¿Le gusta? Si quieres, te lo regalo. Tan bonito que era mi muchacho. ¡Mamá! ¡Mamá! Mi vida, aquí estoy contigo, mi cielo. Me parece uno de esos maliquíes arriba de la tienda. ¿Cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo está? Pero bueno, toda esta ropa me la regaló la señora Vigay y tengo un cerro de ropa más allá en la casa. La señora Vigay. No, tu mamá. Una mamá que no va a saber por mi culpa. Pero yo no puedo perderte. No es justo. No es justo.